Dentro de este metido donde estamos todos involucrados, la idea es acercarnos a cada una de las filiales, porque hay votos genuinos que son necesarios para ganar una elección. Bien, bueno, cuéntenos acerca de la candidatura de usted como presidente de la institución Zavalera. Esto surgió por una llamada telefónica que tuve hace 16, 17 días con Víctor Bicho Godano, en el cual le pregunté si iba a participar, que sería interesante que él fuera el presidente, y me dice, no, yo no voy a ser el presidente, si vos vas, bueno, si yo voy, vos vas, y la inversa también es válida, pero vos vas a tener que ser presidente. Bueno, ya que vos me decidís que, bueno, acepto y vemos, y empezamos, y esto empezó y tomó cuerpo, y bueno, ya estábamos como precandidatos, mañana se confirmaría la candidatura y no tenemos otra chance que participar en estas elecciones. Uno no puede desvincularse a la institución que tanto quiere. Sin duda, es una forma de colaborar en este momento de crisis, porque si estuviera todo normal, estaríamos cada uno descansando. Lalo, ¿usted no está más vinculado a la institución como médico? No, yo desde que tomé la idea de participar en una contienda electoral, hice un paso al costado, y desde hace 15 días, o sea que no hace tanto, fue el partido contra estudiantes, no fui más. Bueno, no se lo, o mejor dicho, se lo recuerda muchísimo por ese episodio, con el partido ante Atlético de Rafael, que surgió mucho más ahora con la candidatura de usted. Sí, eso fue en el 93, pero vos te habrás dado cuenta que estamos rodeados de gente muy joven, que son los dirigentes de Colón del Mañana, y bueno, en virtud de ellos, de eso, ellos se encargan de reproducir las imágenes aquellas. La bloqueo, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de, bueno, lo que está sucediendo con Abraham, y tal vez la impugnidad de las otras tres listas? Mirá, cada uno es responsable de sus actos, si él considera necesario impugnar una cosa que nosotros no hicimos bajo ningún punto de vista, porque creemos que todos se tienen que presentar a las elecciones, y bueno, el que saque más votos va a ser el que conduzca los destinos del club. ¿Y con respecto a lo de Atlante? Eso es una cosa que preocupa, de la misma manera que preocupa la deuda con los jugadores, nosotros todavía no somos gobierno, entonces estamos tratando de colaborar, pero la idea es pagar, porque tenemos que honrar las deudas. Bueno, Lalo, lo dejamos, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.